¿Qué es el taller de radio? Comenzamos con el taller de radio, se llamaba taller de comunicación, pero la radio fue lo que inmediatamente surgió como posibilidad, bueno, por las características propias de la radio, que es un medio donde lo único que necesita uno es la voz y tener algo para decir, y además porque en ese momento ya se conocían muchas experiencias de radio, en distintas unidades del país, donde había instaladas radios que coordinaban y programaban las personas privadas de su libertad. Generar otra forma de hacer desde la universidad, porque nosotros no íbamos a dictar carreras, no íbamos a hacer proyectos de investigación e investigar a esas personas, sino que lo que íbamos era trabajar juntos, hacer con ellos. Sabemos que nosotros encontramos una forma de hacer innovadora y que es muy fértil en esos espacios, que es la posibilidad de hacer talleres, ciclos culturales, el tipo de actividades que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque tiene mucha más llegada y porque es más accesible para las personas en condición de cárcel. Lo único que sostiene, en principio, la alegría de trabajar juntos en un espacio donde recibimos mucho afecto, mucha lealtad, una permanente escucha y además porque lo pasamos muy bien dentro de nuestras disciplinas, jugar a hacer la radio, o jugar a hacer una revista, o hacer teatro ahora, son las cosas particularmente que más me gustan en la vida. Yo empecé la carrera con otras intenciones, pero cuando llegué al área dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer, y esa experiencia, digamos, en la cárcel es como, realmente, esta práctica o esto que estoy haciendo acá me va a ayudar para el futuro, esto es lo que yo quiero hacer de mi carrera. Consideraba que justamente estando en situación de cárcel y cumpliendo una condena, la universidad debía ofrecerles un derecho que es inalienable, que es el derecho a la comunicación y a la educación. Ver cómo llega un muchacho el primer día de taller, o una chica el primer día de taller, sin ganas, realmente, como yo digo, como jóvenes, pero con espíritu viejo, como la cárcel es un lugar muy fuerte, muy duro de procesar, y a nosotros nos ha pasado también el estar ahí, ver cosas o escuchar cosas, pero como que algo que no se lo deseas a nadie, pero también ver que con el paso del tiempo, los meses, los días, cómo cambia su actitud, cómo cambia la cara, ver compañeros delante de un micrófono, actuando, teniendo ganas de estar en un papel, teniendo ganas de hacer cosas, ellos motivándonos a nosotros a que lo vamos a hacer de esta manera, cómo conseguimos, de dónde, cómo, preguntándonos a nosotros e insistiéndonos en que vamos a hacer algo y que va a salir bien, realmente eso motiva un montón, es como ver que ellos dicen, bueno, cuando salga de acá sé qué voy a hacer, voy a poder trabajar una radio, voy a poder sacar fotos, voy a poder hablar delante de otras personas, voy a poder contarle a mi familia lo que pasó, voy a poder poner en palabras las cosas que me pasan, eso realmente me mantiene acá. Entonces nos propusimos, además de sostener los espacios en las dos unidades penales de Paraná, intentar transmitir este entusiasmo, diría yo, esta pasión, estas convicciones, al resto de las facultades de la UNER, sobre todo las que comparten la misma ciudad con instituciones penales. Es por eso que comenzamos con la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú y después en la Facultad de Ciencias de la Alimentación en Concordia. En ambos casos tuvimos experiencias hermosas de intercambio, de encuentro con estudiantes y docentes y responsables de las áreas de extensión, sobre todo porque ya tenían algún tipo de vínculo con las unidades penales de su ciudad y también esta vocación, esta convicción que compartimos de la responsabilidad de la universidad de intervenir en las cárceles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!